Hola compañeros de Youtube. Esta vez daremos un repaso sobre todas las atracciones de Universal Pictures. De King Kong. Así que empezamos de una vez. En 1975 Universal. Empezó su preproducción de su remake. El cual llevaba el nombre de The Legend of King Kong. Goldman escribió el guión de la película. Y Joseph la dirigiera. Hindán Ford produciría los efectos de la película utilizando animaciones top motion. Pero por cambios del presupuesto usarían trajes. Entre el posible cast estaría Peter Falk, Susan Blackelly, y Nick Noite. Como Carl Denham, Andra Roy y Yadris Corl pero por problemas legales no se llevó a cabo. Debido al remake de Dino de Laurentiis. Al no poder hacer una película. Estos derechos los usarían para la famosa y extinta atracción. King Kong Encounter. Inspirada en el remake del 76. Bob Burr fue el de con el cual no quería que solo fuera un gorila gigante. Y que tuviera distintos movimientos. Pales del rostro. La construcción del King Kong Encounter comenzó en 1984. Cuando el autobús de la gira del estudio pasó junto a la vista de la construcción, muchas personas se emocionaron. Construir la atracción fue en su mayor parte más fácil. Los empleados de Universal Studio compraron autos descompuestos y otras partes rotas para dejarlas por el set. Crearon edificios realistas de 30 pies de altura con luces y decoraciones en el interior. Finalmente, construyeron un edificio gigante sobre él y lo decoraron con pinturas de los horizontes de la ciudad. Sin embargo, lidiar con la maquinaria fue la parte más difícil. El helicóptero que se estrella en una parte de la atracción. Era casi de tamaño natural y tenía una máquina de fuego controlada. Tomó casi 5 meses construirlo y 3 semanas instalarlo. Sin embargo, lo consiguieron. Construyeron otro helicóptero de apoyo, el helicóptero policial de media escala que dispararía sobre Kong, para que los turistas puedan escapar. El helicóptero fue construido con un pequeño reflector, un altavoz, una luz intermitente diseñada como una ametralladora, aspas giratorias y un ventilador oculto para hacer viento y hacer que el encuentro sea mucho más realista. La parte más asombrosa y esperada fue Kong. El animatrónico media 30 pies de altura fue construido con un presupuesto de más de 7 millones de dólares. Pesaba unas 7 toneladas y era el animatrónico más complejo y sorprendente de su época. Kong fue diseñado por Bob Burr, quien también trabajó en algunas de las atracciones de Disneyland. Se pusieron tantos detalles en Kong, que incluso tenía aliento con aroma a plátano. El animatrónico gigante se completó e instaló en 1985, y se colocó junto al puente tembloroso. La atracción se abrió en 1986. Instantáneamente se convirtió en una de las atracciones más populares de Universal Studios. El viaje también ayudó a Dino de Laurentiis a mostrar la noticia del lanzamiento de King Kong Leaves, una secuela tardía de Kong el 86. Lo que llevó a la gente a ir a ver la película después del viaje. El viaje asombró a todos los que lo hicieron e hizo que la gira de Universal Studios fuera más popular. Este paseo inspiró otra atracción en Universal Studios Orlando. El paseo se llamó Confrontation, y presentaba la misma trama. King Kong en Counter seguía siendo la atracción más popular en Universal Studios Hollywood. El 1 de junio de 2008. Se produjo un incendio en el backlog de Universal Studios antes de que se abriera el Studio Tour. El incendio fue provocado accidentalmente por un efecto especial que no funcionaba correctamente. El fuego se extendió, consumió varios conjuntos y se extendió rápidamente. Todo el edificio de Kong se convirtió en humo en menos de 10 minutos. La gente se reunió en fila para esperar a que los recogieran los autobuses de Studio Tour. Pero en lugar de las bocinas de bienvenida de los autobuses, las fuertes sirenas sonaron los bomberos tardaron casi todo el día en extinguir las llamas. Pronto se contuvo el fuego y el resto del lote estaba a salvo. Desafortunadamente, no fue suficiente para salvar la atracción de Kong. El edificio quedó completamente destruido. La única parte que quedaba de Kong era su mano cortada. Universal Studios anunció que no reconstruían la atracción sino que la reemplazarían con una nueva. Esto causó indignación entre muchos fanáticos, que anhelaban volver a ver a King Kong. Pero Peter Jackson, quien hizo del remake de King Kong en 2005, decidió que si quieren a Kong de nuevo, lo tendrán. En 2009, en la Comic-Con, anunció a todo el mundo que crearía la atracción King Kong 360 3D para la gira por el estudio. Todos se alegraron al escuchar esto, y en 2011, Kong volvió en King Kong 360. Confrontation fue un paseo de efectos especiales en el parque temático Universal Studios Florida, en Orlando, Florida, la principal atracción en la sección de Nueva York del parque. Se inauguró como una de las atracciones originales del parque el 7 de junio de 1990. Esta nueva atracción se basó de nuevo en la versión cinematográfica de 1976 de King Kong y fue diseñada por Total y Fan Company Kaplan in and Development. Se construyeron esta vez dos figuras animatrónicas de King Kong para la atracción y se escalaron para tener, 12 metros de altura con un brazo de 54, 16 metros. El utilizado para la secuencia de la calle pesaba aproximadamente 13, 5900 kilogramos, mientras que una figura más ligera, que pesaba aproximadamente 8000 libras, 3600 kilogramos, se utilizó para la secuencia del puente en el paseo. Los Kongs fueron construidos para ser tanto analógicos como digitales, lo que les da la capacidad de realizar 72 funciones separadas. Se construyó un dispositivo smeltser para dar a las figuras de Kong aliento de plátano. Que emitió durante los rugidos a los jinetes. El edificio del espectáculo de sonido cubría un área de 35 mil pies cuadrados. Las losas utilizadas para construir las paredes exteriores del edificio son las más grandes de su tipo jamás utilizadas para la construcción. Para que el entorno de la ciudad parezca lo más realista posible, se modelaron 50 fachadas a partir del Lower East Side de Manhattan. Los helicópteros que atacan a Kong en el viaje se moldearon a partir de helicópteros reales y eran fieles al tamaño, por lo que parecían tan realistas como lo eran. Universal originalmente imaginó la atracción como la joya de la corona del parque de Florida. Si bien la atracción atrajo a multitudes sustanciales, tenía un historial poco confiable debido a los complejos efectos especiales involucrados. Los ingenieros de Universal intentaron varias veces mejorar la confiabilidad, lo que finalmente requirió eliminar la funcionalidad de Kong al quitar varios sus movimientos y algunos de los efectos de fondo de la atracción. Kongfrontation fue una pieza emblemática de Universal Studios Florida, más que cualquiera de las atracciones que permanecen allí hoy, y la idea de cerrar una atracción de este tipo sorprendió a muchos fanáticos del viaje por ser irreal. A pesar de las distintas protestas y quejas de los fanáticos, Kongfrontation cerró oficialmente el 8 de septiembre de 2002. Universal nunca ha dado una razón sólida para el cierre, aunque se especula que los problemas de mantenimiento, los altos costos de personal y los costos de reparación y mantenimiento son las principales razones.